Hola, hoy quiero mostraros cómo sembrar girasoles en nuestro jardín. Aquí tengo unas pipas del año pasado que recolecté para el año siguiente, que es ahora, y bueno, me suelen de un año para otro. Es súper fácil de plantar, germina bastante rápido, o sea, lo que vamos a hacer hoy, en 4 o 5 días vamos a ver cómo ya va a empezar a germinar y a salir la planta. Pues bajo la cámara y yo os lo muestro. Pues bien, aquí como podéis ver, tengo pipas del año pasado que guardé. Estas pipas, lo que es la original, me las dio una vecina para mis gallinas. Mis gallinas no se las comían, así que, bueno, se me ocurrió sembrar y me salieron. Y estas van a ser las que voy a sembrar este año, que están recolectadas del año pasado. Entonces, esto es un recipiente de los que podemos encontrar en el súper donde va la carne y tal. Los vamos a aprovechar. Le voy a poner tierra que es especial para sembrar. Y es realmente fácil. Si lo hacéis por primera vez, vais a ver lo fácil que es. Y luego, aquí podéis sembrar muchas, porque nada más que vaya saliendo la planta, ya podéis plantarlo en tierra. El año pasado yo lo decoré lo que era la entrada de la casa. Y luego entre, como por los muros sembré calabazas, lo que hice fue, entre calabaza y calabazas, pues plantaba girasoles. Bien, pues ahora vamos a coger unas pipas y con un palito de madera, que a mí me sirve, voy haciendo huecos y más o menos así. ¿Veis? Dependiendo la cantidad que vayáis a plantar, pues el recipiente será más grande o más pequeño. Removeis un poco, para que queden dentro. No hace falta que queden muy profundas, ¿eh? Solamente un poquito, que le dé un poquito a la tierra, nada más. Porque contra más profundo sea, más le va a costar salir. Lo importante de la siembra del girasol es que esté bastante húmeda la planta. Bien, ya lo tenemos, y ahora lo que vamos a hacer es regar. Regamos, que quede bastante húmedo, tiene que quedar bastante húmedo, para que la pipa germine. Bien. Incluso si alguna pipa queda por encima, da igual. Mientras tenga un poco de húmeda, es suficiente. ¿Veis? Ahora lo que voy a hacer es taparlo con un plástico para que haga efecto invernadero. Tal cual. Luego ya veréis que a medida que vaya germinando, el plástico tendréis que quitarlo, ¿eh? Bueno, estos son para los primeros días. Que aguante el calor, todo el calor que pueda, y nos germine lo más rápido posible. Siempre, como digo en mis vídeos, y ahora os mostraré un vídeo de lo que sembré el otro día, como el mismo papel queda pegado a la tierra, y aparte vais a ver todo el plástico, o sea, lo que es el plástico, todo mojado. Con lo cual, el papel siempre tiene que estar encima, pero si en el momento que empiece a succionar lo que es la hoja de de plástico, pues lo volvemos a levantar y ya está. Y en el momento que empiece a germinar, ya cogemos y retiramos el plástico, porque la planta ya estará germinada. Pues venga, yo este vídeo lo he hecho, bueno, hoy es un miércoles, para el domingo ya está esto germinando. Ya os lo mostraré. Pues venga, gente, ¡chao!